Estoy grabando. Bien, bueno, ya vimos alcohol, ya vimos éteres, así para que concepto general y rápido. Entonces vamos a seguir oxidando el grupo funcional. Entonces pasamos de un oxidrilo, un hidroxi, a un grupo carbonilo. No, no entra epóxido, no entra heterociclos. A ver, vamos de vuelta para que se queden tranquilos. Los parciales se van a elaborar con todas las estructuras que hemos enseñado, ninguna otra. ¿Está claro? O sea, no van... Bueno, el epóxi sí solamente dijimos del óxido de tileno, pero no, no, ese no va. No, ya lo voy a decir que no lo tomemos. O sea, no va epóxi. Yo lo que quiero es que se queden tranquilos y aprendan a leer las estructuras o a dibujar los nombres fácilmente. ¿Está? Por eso la idea es que de los compuestos comunes los puedan dibujar fácilmente. Bien, vamos entonces. Seguimos oxidando. Entonces habíamos dicho el... El carbono primario, este compuesto se llama formaldehido, conocido también como metanal. Pero acá le voy a poner formaldehido, según yo. Bien. Sí, le puso formaldehido. Porque la IUPAC ya lo tiene como nombre propio, o sea que eso ya se encuentra en la base de datos del SOF. Bien. ¿Qué es lo que iba a hacer acá? Perfecto. ¿Cuál es? O sea, metanal o formaldehido lo mismo. Bien. El etanal sería este etano y terminacional, porque está dentro de la estructura. Es un aldehido, un carbono primario. Son dos carbonos primarios, o sea que no tiene isómero de... O sea, el aldehido va a tener isómero de posición, o sea, va a ir al otro carbono primario cuando la cadena carbonada cambie, no sea homogénea. Entonces ahí sí van a ser dos estructuras totalmente distintas. Bien. ¿Cuál es el asunto? Que el aldehido se estudia con el otro grupo funcional del oxígeno y el carbonilo, que se lo conoce como cetona. Y en este caso se lo conoce como acetona. Es la primera cetona de la familia de la cetona, o dos propanones, que es lo mismo. Bueno, entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Qué es lo que es el pano de la cetona? Bien. No, estoy pensando qué es lo que iba a preguntar. Bueno, vamos a insertar a este estructura. Bueno, entonces quedamos en aldehido y cetona. ¿Qué pasa? Si una cadena carbonada tiene los dos grupos funcionales, aldehido y cetona predomina el aldehido. ¿Por qué? Porque está más expuesto. Entonces sería 3-oxo-pentanal. Bien. Entonces ya más o menos estamos viendo que el aldehido es más importante que el acetona. Y por supuesto a su vez va a ser más importante que el alcohol. Va a ser 5-hidroxid-3-oxo-pentanal. Y ahí lo tienen. Solamente se lo agrego para que vean cómo compite con el aldehido. Entonces ya pasamos a los aldehidos. Después los aldehidos tienen la característica de que se pueden oxidar. Es decir, pasan de ser un simple doble enlace a oxígeno en este carbono primario a ser un simple enlace a oxígeno y un enlace simple para formar los ácidos al oxidrilo. Entonces de ahí tenemos que generamos otro grupo funcional. Un enlace doble a un oxígeno y un enlace simple a un oxidrilo. Eso se conoce como ácido. Entonces sería ácido, 5-hidroxid-3-oxo-pentanal. Bien, entonces ya vimos el tema de las... Vamos vuelta. ¿Por qué no va el 2? No va el 2 simplemente porque si yo pongo el oxígeno acá va a ser propanal. Y si yo lo pongo acá va a ser propanal. El único que tiene la capacidad de generar un solo compuesto con doble enlace es el carono secundario. Bien, entonces ahí lo tenemos. Entonces ya no va el 2, el 2 no puede ir, o sea, no tiene sentido que vas. Entonces ya el ácido. Entonces después del ácido vimos, lo que vimos fue, pantallazo general, lo que vimos fue los aluros de ácido o halogenuros de... No, aluros de ácido se llaman. Es decir, en vez de ser un oxígeno ponemos un cloro, por ejemplo. ¿Cuál es la característica de estos compuestos? Estos compuestos son las características que tienen que sirven para síntesis orgánica, fundamentalmente. O sea, se fabrican fundamentalmente para síntesis orgánica. O sea, no se lo encuentran naturalmente. Y en este caso esto se llama 1, 2, 3, 4. Cloruro, cloruro de butanoílo. Fíjense cómo lo escribe acá, para que me hace recordar a la parte de nomenclatura de los trabajos. Butanoí, clorí. No escriban esto, siempre en castellano al revés. Cloruro de butanoílo. Tiene la terminación o hilo, digamos, el aluro de ácido. Después vimos otro grupo funcional, que dijimos que no es un grupo funcional muy importante, también se utiliza para la síntesis orgánica. ¿Qué es ese? Este se conoce como grupo funcional anídrido. Cuando las dos cadenas carbonadas son exactamente iguales, no hace falta ponerle la palabra di, si no se sobreentiende. Entonces, este es como se llamaría, anídrido acético o anídrido etanoico. Esos serían los anídridos. Bien, después de los anídridos, ya calmó toda la complicación con oxígeno. Entonces pasamos al azufre. Y el azufre encontramos que sería la estructura de un alcohol, SH, por ende, sí presenta una leve basicidad. ¿Cuál es la característica? Habíamos dicho que estos compuestos tienen un olor, bueno, todo eso. Y el nombre se lo conoce como tiol. Y se encuentra por debajo del alcohol, o sea que se encuentra por debajo del ácido, de la acetona, del aldeído y a su vez del alcohol. Por supuesto, también del anídrido acético. Bueno, entonces, ¿cómo sería un propanotiol? Tiol. ¿Está? ¿Por qué? Porque tiene el grupo funcional en el carbono de menor posición, o sea, 1. Por eso 1. Y tiol hace referencia al grupo SH. Bien. Después de lo... Quería preguntarle, ¿está seguro que sería el grupo funcional si está enfrente de un alcohol? Porque probando en el que mes que es, lo pone como el alcohol primero. Y es lo que dije. Está por... El tiol está por debajo del alcohol. Ah. ¿Entendió al revés? No, sí está... O sea, si yo pongo así, está por debajo del alcohol. Acá va a ser... En realidad, le llaman sulfanil acá. Pero nosotros le llamamos como el tiol, como sustituyente, era tolil. Tolil. Tolil sería... No es que... Ah, sí. Sí, dos, sí. Me acuerdo. Me acuerdo. Tenés razón. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Contando, es más importante el doble. ¿Está? La sumatoria de la posición es menor de las insaturaciones. Cuando estamos hablando de alquenos simples. Y este sería 3-mercaptopropanol. Para nosotros. Sí. Acá lo puso sulfanil. Eso se lo habíamos visto. Profe, y si en vez de ser un grupo al cual sea una mina contra el fuego. Contra el mercapto. O sea, así. Ajá, me mataste. Sí. Para mí tendría que ser el tiol, pero no sé. Me mataste. El orden está... Está en la... Al final de la guía. Sí. Exactamente. Eso quería decir que al final del libro... No al final exactamente. Al final de la parte de nomenclatura, de la teoría de nomenclatura, van a encontrar la tabla de, digamos, de prioridades. Ya se las comparto para que la vean. Ah, tengo que estar compartiendo. Que sería... Nomenclatura sería esta. No, eso es cualquier cosa. Disculpen. El PDF... Ah, este. Acá está al fondo de esto. Acá está. No, esto no. Disculpen. Ah, la isómera. Bueno, pero eso no. Bueno, ya lo estoy moviendo. ¿Cómo analizar? Vamos, que está acá. Acá lo voy a decir. Grupos funcionales. Acá tienen lo más común y un orden decreciente de importancia. ¿Está? En la página 47. Gracias. Ley tarde. Bueno, y ahí lo tienen los grupos funcionales, de dónde provienen y cuál es la característica. O sea, digamos, cuál es la estructura. Por ejemplo, no hemos visto todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué habíamos dicho? Si... Acá está. Los mercactos están por debajo de los funcionales y por debajo de los alcoholes. Bien. Es para que tengan presente. Bueno, entonces ya vimos hasta tioles. Después venía el sulfuro. Pero recuerden, el sulfuro, la única característica que tenía era que tenía dos cadenas carbonadas. Sulfuro y dimetilo. No hace falta poner dimetilo porque no tiene sentido. Aunque acá capaz que lo ponga. No me acuerdo. Ojo, fíjate cómo lo nombra. Nosotros lo llamamos Sulfuro de dimetilo. Bien, entonces ya terminamos con el azufre. Bien, entonces ya vimos los aluros de asilo. Ya terminamos con el azufre y vamos con las aminas. Las aminas provenían del nitrógeno. Entonces podían tener una cadena carbonada. Que la cadena carbonada sí va a tener el nombre como si fuera sustituyente porque va a ser etilamina. Nosotros le ponemos etilamina. Terminación il. Bueno, y esta lámina puede ser simple o puede ser, digamos, o puede ser disustituida. Entonces, ¿cómo se llamaría esto? Se llamaría N-etilmetilamina o N-metiletilamina. En general tendría que ser normalmente por orden alfabético. Así sería N-etilmetilamina. Bien, la amina también participa de otros tres grupos funcionales que justamente los vimos hoy. Hoy, tan que los grupos funcionales van a ser ácido, en el cual reacciona con una amina y me genera la amida. Y el grupo funcional que habíamos dicho que hay que sacarlo de acá, que es el grupo nitro. Entonces, ¿cómo se llama? Este compuesto se llama etanamida. Acetanamida. Se la conoce como acetanamida. Bien, y acá lo voy a poner como etanamida. Ah, no, acetamida. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos, digamos, de vuelta, esta estructura. Ah, esta estructura que se llama como nitro. Nitroetano. Y acuérdense de que el grupo nitro se encuentra por debajo de todo, pero por encima de las insaturaciones. Y el nitroso que es N o NO, con lo cual también es un grupo funcional poco importante. Bueno, no sé qué quieren que hagamos. Ustedes a ustedes mandan ahora. Yo ya terminé de dar lo que yo quería dar de nomenclatura. ¿Está? Y cómo construir la estructura y si se puede sacar alguna característica físico-química de la estructura. No sé si quiere que sigamos hablando de nomenclatura con respecto a algunos ejercicios que tengan problemas. ¿Hablamos con o no hablamos nada? No dejo la votación. No va a sulfónicos. Vuelvo a insistir. Va lo que acabamos de escribir. ¿Está? Eso va. Bien. Porque yo no sé si el jueves que viene me conecto. Lo va a dar el práctico Lorena, con lo cual entonces yo capaz que me conecte más tarde. Bueno, no sé, ya veré. ¿Qué otra cosa? No sé. Yo ya terminé la ejercitación de, y el repaso así en forma general, de la parte de nomenclatura. ¿Cuántos son? 83. Bueno, se me entuvo. Yo te pregunté. ¿Podría repetir cuáles son los temas que no entrarían de nomenclatura? ¿Cuál que quiere? A ver, se lo acabo de decir a todos los que entran. Pero bueno. ¿Qué es entran? ¿Qué entran? Va a entrar, supongamos, una cadena. Va a entrar insaturaciones. va a entrar biciclo. Va a entrar floretano, aluro de alquilo. Va a entrar ahí ya venimos con los... No, va a entrar los aromáticos. Aromáticos, ahí lo tienen. O sea, ya todo esto va a entrar. Esto, aromáticos. Entonces, lo que va a entrar va a ser directamente alcoholes. Directamente éteres. alcoholes éteres. Va a entrar alreídos. Alreídos. Cetona. Ácido. Amida. nitroso compuesto. Y nitroso compuesto. Que no lo puedo dibujar acá porque me va a salir cualquier cosa. Eso es lo que va. Ah, me faltaría, disculpe, me faltan los tioles. Y me falta Sulfur. Ah, me falta aminas. Muchas gracias, señorita. Y aminas. Metilamina. Ahí tienen todos los grupos funcionales que van. ¿Están? O sea, para que para que vean todo esto, lo que va como pauta, digamos, que tienen que saber esos grupos funcionales para rendir el parcial. ¿Alguna otra consulta, pregunta? ¿Alguna otra ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿Nada más? Bueno. A ver. Yo tengo una consulta. ¿Sí? Consulta. En el caso de los biciclos, ¿la rama más corta sí o sí va a estar entre las dos cabezas de puente, ¿no? ¿Por qué? Porque es de la forma en la que lo dibujé. Es lógico que va a estar. A ver, todas las ramas están entre las dos cabezas de puente. Pero te entiendo lo que querés decir, si se encuentra en medio. Y es lógico que se encuentra en medio. Ah, bueno. Gracias. La posición va a ser los isómenos de posición cambiando la posición en un anillo aromático con dos sustituyentes, el anillo. Después, tenés del aldeído pasa la acetona, del ácido pasa aldeído más alcohol o acetona más alcohol. esas son las cosas que quiero que más o menos sepan. Así que si no hay duda, si hay duda. Bueno, eso es todo por hoy. Y bueno, Dios quiere, Dios mediante, nos estaremos moviendo en el parcial. Yo les voy a estar subiendo los horarios y los horarios y digamos y cómo va a ser la comisión. Digamos, no se puede cambiar los horarios de, digamos, de rendida. Cada uno va a tener su horario específico. ¿Estamos? Bueno, dejo de compartir y bueno, los despido. y nos estamos viendo Dios mediante el jueves que viene el otro y lo más seguro que jueves que viene también me meten la clase de Lorena. Así que que descansen a cuidarse y nos estamos viendo. Cualquier cosa me pueden mandar, ya tienen mi mail, así que me pueden mandar un mail si tienen alguna duda. y lo que yo tenía ¿cuál era la duda? Ah, la hizo útil quinolina. Ya lo voy a buscar a ver si lo encuentro para compartirles algún dato de ello. Eso. Bueno, gente, buenas noches, que descansen. hasta luego.